Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Mi nombre es Carlos Eduardo León Salinas, profesor de la Universidad de la Gran Colombia y vengo a hablarles de mi video ponencia de la radio a la clase de matemáticas. El caso del podcast es 5 en todos. Hola oyentes del podcast es 5 en todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de la Gran Colombia y quiero mandarles un grato saludo. Vamos a tener este espacio para hablar sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hola profe, mi nombre es Hasbeidi Sánchez. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros oyentes a este gran programa. Hola a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Brenda Sánchez. Hoy nos acompaña una gran invitada, la profesora Yvonne Zipatepa. Desde hace 7 años en la Universidad de la Gran Colombia se lidera el Semillero de Investigación Escolar Matemáticas, el cual es un proyecto que busca la construcción de saberes científicos y matemáticos a través de la reflexión de las prácticas cotidianas de los integrantes del Semillero y sus familias, los cuales pertenecen a población vulnerable en la ciudad de Bogotá. Se ha adaptado la metodología del aprendizaje basado en proyectos para articular los contenidos específicos del currículo escolar con una escena de educación no formal. Se diseña una metodología denominada Laboratorio Social de Matemáticas, en donde se establece una primera fase de observación en la cual los estudiantes confrontan su realidad a través de una pregunta que se les proporciona. Luego, en una segunda fase, como comunidad de práctica, comparan sus hipótesis, generando un consenso y estableciendo un interrogante de interés común, el cual exige una comprobación a través de una tercera fase de experimentación y del reconocimiento de herramientas de medición que les permiten cuantificar y representar sus resultados. En la cuarta fase, los estudiantes parten de los conceptos que discuten desde las fases iniciales y los ponen en juego a través del diseño de prototipos que crean una amalgama entre la creatividad y lo aprendido. Por último, se busca poder narrar el proyecto a través de espacios de difusión que permitan dar a conocer el trabajo de los estudiantes. En esta fase, hemos enfocado nuestra problemática en querer explorar nuevos escenarios para la divulgación de los resultados. El podcast Estén con Todos es presentado por dos estudiantes de nuestro semillero. Tanto Hasblady como Brenda se han destacado por siempre tener ese interés de comunicar las ideas de los proyectos que han liderado durante seis y siete años, respectivamente en este espacio de formación. También me gustaría que no pusieran tantos ejercicios en la clase de matemáticas. Nos toca copiar muchos problemas que la verdad no sabemos para qué los resolvemos. Son muchas las ecuaciones, los procedimientos y al final las respuestas siempre están en las últimas páginas del libro. Estas clases deben tener más imágenes, más experimentos. Como educadores matemáticas, hemos querido encontrar distintos usos del conocimiento matemático en cada fase a partir de la caracterización de las prácticas que realizan los estudiantes. Por eso mismo, hemos querido analizar las formas en que se usan las matemáticas en un espacio de educación científica en el formato podcast. Tiene tres momentos y esta estructura la hemos querido proponer como un ejemplo de la sistematización de una clase, de aquellas que ahora nos toca grabar. Primero pensamos la pregunta que en términos de una clase estaría relacionada con la temática a tratar, siempre a manera de pregunta, buscando que podamos responder ese interrogante y aquellos que se generen. Pasando de nivel a nivel para poder llegar al punto de que ya nos pongan un ejercicio X y ya, ah, esto se necesita una resta, esto necesita una multiplicación, esto es un teorema de Pitágoras, etc. O sea, creo que si se llegaran a quitar algo, o sea, haría falta. Ya no serían matemáticas. Comienzo a partir de un editorial donde los estudiantes libremente presentan sus opiniones sobre el tema basados en las experiencias, en especial con aquellas ligadas a la escuela. Acá encontramos nuestras dos categorías de análisis. Una, de concepciones y cómo han marcado a nuestros estudiantes las clases de matemáticas. Y otra categoría referente a los usos y de cómo intentan cuantificar aquello que... Mi hermana Laura dice que no le saben explicar a ella y por ende ya no le gustan las matemáticas. ¿A qué se refieren con explicar bien? Al explicar, no solamente que nos digan tienen que hacer esto y esto y ya, sino que nos den como formas de ejemplos para que la vida o algo así, para que nosotros lo podamos coger mejor. Yo diría que, pues, o sea, antes de eso, colocar como una pregunta, pero que nosotras mismas la contestemos, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, la que todo el mundo dice, a mí no me gustan las matemáticas. Entonces, es poner, ¿por qué las matemáticas no les gusta a la mayoría? La segunda parte se construye un guión con las preguntas que conforman la entrevista. De manera libre, se registran todas aquellas interrogantes de los estudiantes, siendo esos el eje para establecer la estructura del podcast. Haciendo un símil con el programa, la idea es construir la dinámica de la clase a partir de las preguntas de los estudiantes y no las que el docente ha preparado registrándolas como hilo conductor ligado a la temática que se pretende abordar en la clase. Es necesario analizar el papel que juegan las matemáticas en el planteamiento de nuevos interrogantes y de cómo llegan a justificar cada experiencia con situaciones que permitan un acuerdo frente al validez de la pregunta. En esta parte se definen las categorías de preguntas y contrapreguntas. Digo que la matemática es como un tesoro que cada vez encuentra algo más que aprender. ¿Qué es lo que le gusta de las matemáticas? También podríamos decirle, como lo que estamos hablando ahorita, ¿qué le quitaría él a las matemáticas o qué le pondría? En el podcast se plantea una tarea, la cual es propuesta por el invitado y definirá un reto para que los estudiantes lo puedan realizar en un escenario diferente al de la escuela. La idea de la tarea es que los estudiantes puedan llevar a cabo una confrontación de aquellos saberes construidos en la clase con los saberes que hacen parte de su cotidianidad o de su cultura, para posteriormente encontrar puntos de convergencia en torno a la identificación de nuevos significados para lo que se aprende. Las categorías definidas aquí son interés por la indagación y la relación realidad-matemáticas. Bien, profe. Por último, siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad de matemáticas nos puede dejar para hacer en nuestras casas a nosotras y a todos nuestros oyentes? Bueno, que vean la película El hombre que conocía el infinito. El docente tendrá un guión de su clase que le hará más fácil la sistematización de la misma y sobre todo más participativa en el papel que juegan los estudiantes en la construcción de conocimientos en donde las matemáticas juegan un papel fundamental a partir de categorías que nos permiten analizar el discurso de nuestros estudiantes. Esta es una experiencia que sigue en construcción y que tiene como objetivo aportar muchísimos elementos para las nuevas dinámicas y las nuevas didácticas en las cuales nos vemos hoy inmersos debido a todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes en este encuentro y a ti por tu atención. Durante los siguientes minutos podrás interactuar con ellos a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!